La mañana de hoy es un día importante para el Museo de Hinares porque hemos recepcionado y se ha depositado en el museo una pieza que ha sido hallada por miembros de la unidad escrita de la Policía Autonómica de la Junta Andalucía que han encontrado un hallazgo de una base de una columna romana y en la mañana de hoy pues ha producido su entrega y depósito en el Museo de Hinares. Yo quisiera tener palabras de agradecimiento y reconocimiento público a la labor que la Fuerza y Cuerpo de Seguridad día a día realizan en favor de la cultura, del patrimonio histórico y en este caso específico gracias a la Policía Autonómica, a la unidad escrita de la Policía Autonómica porque entre sus funciones está precisamente el preservar y el evitar los expolios en lo que al patrimonio se refiere. En este caso ha sido un hallazgo que se ha hecho en un paraje cercano al núcleo urbano de Hinares y por tanto lo que han hecho ha sido recogerlo, no sin dificultad porque es una pieza de mucho peso y lo han aportado en la mañana de hoy al Museo de Hinares donde se va a proceder a emitir el correspondiente informe técnico de valoración, de situación para que se registre, se inventaríe y por tanto pase a formar parte de los fondos del Museo de Hinares. Una basa de una columna. Las molduras parecen corresponder a una basa de época raumana como tenemos alguna similar aquí en el propio museo y el lugar de procedencia, aunque lo desconocemos con su localización exacta, pues debemos relacionarlo con la zona arqueológica de Cástulo. Son elementos de escultura arquitectónica que no hubiera gustado conocer en su posición original, pero que al menos se han recuperado y para nosotros es una satisfacción acogerlo en el museo que es su sitio. Les comentaba antes que si en vez de ocurrir esto en enero de este año hubiera ocurrido en enero del pasado, cuando estábamos reformando el museo, seguramente hubiéramos encontrado el lugar para dejar respuesta al público de esta pieza. Por ahora nuestra función es custodiar y en primer término, que es lo primero que vamos a hacer, catalogar la pieza que nos acaba dentro. Según nos explicaba la unidad escrita la Junta de la Policía Nacional, estaban ocupados en otras tareas y otras labores y se percataron de esa presencia. Como normalmente también se ocupan de los elementos patrimoniales, pues no les pasó desapercibido, que podía haber ocurrido si así no fuera. Están familiarizados con el patrimonio arqueológico y por tanto han sido capaces de reconocerlo. ¿Dónde está encontrado, señor presidente? Alrededor, cerca de Linares Baisa y en esa dirección hay que recordar que la zona arqueológica de Cástulo llega precisamente hasta el borde de Linares Baisa. Linares Baisa y en esa dirección hay que recordar que la zona arqueológica de Cástulo llega hasta el borde de Linares Baisa. Linares Baisa y en esa dirección hay que recordar que la zona arqueológica de Cástulo llega hasta el borde de Linares Baisa.